Como alcalde estoy presente en la constitución definitiva hoy día de la Asociación de Municipios por el Gas a Precio Justo, acá en Chihuayante. Y la verdad es que soy parte, históricamente, de estos 44 municipios presentes que hemos suscrito este acuerdo para poder llevar a Precio Justo a las comunas como municipio de Chile. Quiero contarles que hoy día importa mucho más que antes el municipalismo. Hoy día nosotros los alcaldes somos representantes genuinos de la comunidad en donde ustedes tienen que tener esta adecuación de un precio justo por cuanto hoy día estamos luchando por esta y otras materias más. Destacar que la directiva también fue hacia el Parlamento y acogió a la Cámara de Diputados, a la Comisión, para tener la ley corta y que definitivamente los municipios podamos vender gas en nuestras comunas. Así que esto es muy importante destacarlo por cuanto seguiré preocupado y luchando por ustedes para tener mejores condiciones de vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!